Anunciando tu venida y el recuerdo de tu amor, te damos gracia Señor. Anunciando tu venida y el recuerdo de tu amor, te damos gracia Señor. ¿Por qué no empleaste oro ni plata para comprarlo, sino tu sangre preciosa en un madero coltado? Por tu palabra de vida, por el buen samaritano, por la inquietante pregunta, Afeo, ¿dónde está tu hermano? Anunciando tu venida y el recuerdo de tu amor, te damos gracia Señor. Porque eres fuente de gracia, porque amas a los humanos, porque el Espíritu envías para que te conozcamos. Porque nunca te conformas con plegarias ni con cantos, porque exiges testimonio de lo que aquí celebramos. Anunciando tu venida y el recuerdo de tu amor, te damos gracia Señor. ¡Gracias!